Yo llegué acá hace 16 años, gracias a que mi padre trabajaba acá y seguí una tradición familiar, porque acá estoy, 16 años en Colo-Colo. Colo-Colo me ha dado muchas cosas, 16 años es toda una vida, la alegría de estar acá todos los fines de semana, no sé, ver ganar a Colo-Colo, gran orgullo. Los partidos de Copa Libertadores son intensos, se viven de otra forma, hay más pasión, igual uno siente como un pequeño nervio, no sé, son especiales. El partido del miércoles contra Corinthians es muy importante, yo creo que hace muchos años que nosotros no pasamos la fase, así que yo creo que ahora hay que jugársela, está todo, nosotros hacemos lo que más podemos acá, para tener un campo en perfectas condiciones, así que hay que dar con todo. 11 años después, espero que sea un partido histórico para Colo-Colo. Vamos que sigue, vamos con todo.